Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McKentony, Dominicano ya repito, y la gente le quitó, por favor ayúdenme a dar la bienvenida con un fuerte fuerte aplauso Mijail Giles, próxima vida que es plena de la compañía. Gracias, ¿estamos todos bien? ¡Sí! No estamos bien. Bueno, volveré a preguntar, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? ¡Bien! Excelente, qué bueno, qué bueno compartir con ustedes una vez más, después de semanas, tengo nuevamente el privilegio de poder apuntar a la música, tengo el privilegio de poder compartirles otra capacitación, que va mucho acerca de la mentalidad, que para mí es súper importante en esta industria, en este negocio. Definitivamente es algo que a mí me impulsó muchísimo, ¿cuándo qué? Cuando yo empecé a desarrollar mi mentalidad. ¿Por qué creen que es importante la mentalidad? ¿A quién soy? Para manejar el rechazo, para perseverar, emociones, manejar las emociones. ¿Para qué más es importante la mentalidad? Para construir tu equipo, para todo. ¿Uno? Para guiar. ¿Uno podrá llegar a tener resultados reales sin una mentalidad? Ya no vamos dando cuenta de lo importante que es. Y para mí, en mi opinión, es algo que se construye. Se va construyendo así como uno construye un edificio desde sus cimientos. Es algo que uno va adquiriendo conforme uno gana experiencia, gana conocimiento, y aprendiendo muchas cosas. Por eso, en esta capacitación, yo quiero contarles cosas que se remontan a toda mi historia en free. Y de hecho, uno nunca se olvida sus 30 primeros días en el negocio. Uno nunca se va a olvidar sus 30 primeros días. O sea, sus 30 primeros días que empezó a trabajar. Pero hay gente que entra así y dos meses no hace nada. A veces no cuente. Pero tus 30 primeros días metiéndole con todo, nunca te olvidas. Porque ahí es cuando más aprendes. Ahí es cuando más cosas te llevas. Y muchas personas tienen miedo a tomar acción. O sea, en otras palabras, tienen miedo a desarrollar su mentalidad. Tienen miedo a aprender. Tienen miedo a crecer. Porque no hay otra forma que crecer que estando en la adversidad. Así que vamos a hablar un poquito de un primer tema. Vamos a hablar de varias cosas hoy. Así que voy a ver los tiempos. Porque si no me alcanza el tiempo, ahí sí, estamos complicados. Muy bien. ¿Qué controlas versus qué no controlas? Yo veo como muchos, diariamente, haciendo free, cometemos el error de frustrarnos. Porque nos empezamos a enfocar mucho. ¿En qué? En lo que no controlamos. Por ejemplo, ¿qué cosas no controlamos en este negocio? La gente. ¿Qué cosas? El tráfico, las citas, que no se firmen. ¿Qué más? Que no vayan al evento, que no lleguen al evento. ¿Qué más? Que no lean, que no estudien. Que no hagan su autoconsumo. Que no hagan su lista. Esa es la lista es, haz tu lista, haz tu lista, haz tu lista. Y casi. ¿Qué hagas de nuevo? Que llamen. Que no llamen. Que hagan seguimiento. ¿Qué más? Que hagan en casa. Que hagan en casa. Que consuman los productos todos los días. Que conozcan gente. ¿Qué más? Que tengan ritmo de trabajo. Que hagan algo. Lo que sea. Que no entiendan. ¿Cuántas cosas no podemos controlar? Ahora, muchas veces nos frustramos, parece que no. ¿Qué puedo hacer si me pasa esto? ¿Qué puedo hacer si la gente hace esto? ¿Qué puedo hacer si me fallaron tantas citas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nos frustramos. Pero, ¿por qué nos frustramos si igual no lo podemos controlar? Si igual la gente no va a seguir pagando las citas. Si igual no va a haber gente que no va a hacer su lista. Si igual no va a haber gente que no se pegue, no se eduque. ¿Para qué nos frustramos? ¿Cierro? ¿Para qué nos frustramos? ¿Para qué nos enfocamos en lo que no podemos controlar? Ahora, ¿qué es lo que sí puedes controlar en este negocio? Lo que haces tú, tus acciones. ¿Cuáles? ¿Qué acciones? Llamar. Consumir los productos de la marca. Prospectar. Conocer gente. ¿Qué más? Educarte. Tú misma. Hacer tu propia lista también. Escucharte los audios. Venir a las capas. Tener una agenda profesional. Hacer seguimiento tú mismo a tu propia gente. Hacer seguimiento a ti mismo también. Conocer gente nueva. Bueno, esas cosas sí podemos controlar. ¿Se dan cuenta? Conocer a más personas. Hacer más llamadas. Hacer más presentaciones. Eso sí lo podemos controlar. Escucharse más audios. Venir a todas las capaciciones puntualmente. Y sentarte en las primeras filas. Eso también lo puedes controlar. Entonces, yo me he dado cuenta que la gente que empieza a tener resultados de una manera más acelerada. Es la gente que se enfoca más en lo de arriba que en lo de abajo. Así de sencillo. Ahora, quiero que sepas lo siguiente. Lo que no controlas puede formar incluso hasta el 90% de las cosas en tu negocio. En el día a día hay muchas cosas que no controlas. No fue el evento. Sí fue el evento. No escuchó la herramienta. Sí la escuchó. No consumió. Sí consumió. No lo controlas. A veces puede que suceda. A veces puede que no suceda. A veces puede ser que invitas a un home meeting. Llega una persona. Puede ser que invitas a un home meeting. Llegan 20 personas. ¿Se dan cuenta? Puede ser que pase, pero normalmente es un 90% de las cosas que no controlas. Ahora, ¿quiénes son las personas que hacen crecer su negocio? La gente que se enfoca en el 10%. Así de sencillo. Ahora, para tener resultados hay que tener un ritmo constante en el tiempo. En el tiempo. ¿Qué dije? En el tiempo. Y por eso yo me animo a repetir lo que nuestro gran amigo Juan Fernandini compartió hace un segundo en su capacitación. No te compares. Porque muchos de nosotros nos comparamos con... Oye, esta persona se hizo cuatro estrellas en dos semanas. Este se firmó y en tres días ya está ganando. Este de acá tiene 50 consumidores. Este de acá puede afiliar a su familia completa y yo no puedo ni a mi mascota. ¿No? Y nos comparamos y nos comparamos y nos comparamos y pensamos que si no es para nosotros, que no nos va a ir bien aquí, pues porque nos estamos comparando con el otro resultado. Pero cada persona tiene su proceso. Algunas personas tal vez puede ser que sus primeros contactos les llegaron y se firmaron. Otra persona puede ser que se demora un poquito más. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que presentarle a siete personas, entre ellos familiares, mejores amigos, amigos, amigos súper cercanos y todos me dijeron no. Y de hecho, si me temblaron un poquito las rodillas. Porque obviamente uno dice que está pasando. Pero así pasa. Conozco gente que las tres primeras personas que les recomiendan los productos del negocio arrancan con todo. Y a mí recién el octavo, más o menos después de quince días. Hay gente que incluso más o menos. ¿Te dan cuenta? ¿Tiene para qué compararse? Solamente hay que enfocarnos en nuestro 10%. Y eso en el tiempo empieza a ser significativo. ¿Por qué? 10% le metes con todo este mes. 10% el siguiente mes. 10% el tercer mes ya va 30%. 10% el cuarto mes. El séptimo mes 70%. ¿El décimo mes cuánto va? 100%. Ya realizaste un impacto relativo en tu negocio. Ya empiezas a ser el protagonista de tu negocio. Las cosas empiezan a pasar porque tú las controlas. Porque en vez de pensar en las cosas que no controlabas y lo que hacía la gente. Yo a algunos les he contado la historia de mi amigo Chicho. Mi amigo Chicho y uno firmé en 3. Pero gracias a él casi me rajo de 3. ¿Quieren que les cuente la historia de mi amigo Chicho? Se las cuento rápidamente porque no lo pensaba poner en la capacitación. Pero les contaré la historia. ¿Quién conoce la historia de mi amigo Chicho? Lo bueno. Listo. Bueno, les cuento rápidamente. Yo, cuando entré al negocio, la cuarta persona que afilé fue mi amigo Chicho. Y yo dije, uy, no, el tercero. Dije, uy, no, mi amigo Chicho era bolinda. Mi amigo desde el colegio era emprendedor. Hacía miles de negocios. Conocía un montón de personas. ¿Ustedes han escuchado a alguien que ha dicho? Uy, si lo afilé hoy. Ya soy ya. Ya soy. ¿Han escuchado eso? Y ahí, es más, él me decía, uy, si yo entro a tu negocio, ya estás. Así me decía. Así de querido. Le entró Chicho a mi negocio y no les miento, en dos días afilió a cuatro socios. Y empezó a crecer rapidísimo. Y decían, wow, Chicho, con Chicho le vamos a romper, me voy a hacer hasta las 10 estrellas. Ahora, ¿qué pasó? Chicho no iba a las capacitaciones. Su gente no aprendía nada. No recibió un plan de acción, no entendían los productos, no entendían nada. No se pegaban al sistema. Y Chicho vivía cerca de mi casa. Y yo iba a su casa y le tomaba, Chicho, ¿cómo estás? Oye, te vengo a buscar, porque no le tenemos que meter, tienes que despegar. Yo siempre estaba ahí atrás, 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 con el amigo Chicho. Y al final, ¿qué pasó? Me empecé a frustrar y mi negocio se estancó. Y me acuerdo que un upline me dijo, Jairo, tu negocio va a empezar a crecer cuando te olvides tu pata, Chicho. Y de verdad tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Muchas veces nosotros en este negocio, hacemos que nuestro negocio dependa de una persona. ¿Este negocio depende de la gente o depende de ti? Depende de ti. Y muchos de nosotros otorgamos el poder del negocio sobre las personas. Así no funciona. Así no necesariamente funciona. Si llega líder es excelente. Pero tú siempre tienes que enfocarte en lo que tú controlas. Porque aunque tengas un líder, el líder va a meterle el ritmo que él quiera. Pero tú vas a poder controlar tu negocio con el 10%. Y en el tiempo, en varios meses, años, vas a empezar a generar cambios significativos. Y van a empezar a pasar cosas increíbles. Por un tema de probabilidades, nada más, vas a empezar a tener resultados. Por un tema de probabilidades, ya. Porque aunque uno venga a esta oportunidad, cuando uno llegue a SWIFT y tal vez no tengas habilidades previas, como fue mi casa. Como en el encontro a Shirley, que yo entré, que era una persona súper tímida. Era bien tímido, bien reservado. Muy poco comunicativo. Bueno, hasta ahora lo soy. Pero cuando hago una presentación o cuando estoy en tarifa ya cambio. Pero así por naturaleza soy. Entonces a mí, eso me hacía muy complicado muchas cosas en free. Pero, por un tema de probabilidades, simplemente, llegaron los resultados. Llegaron los resultados. Y eso es lo que quiero contarte, que te enfocas en lo que controles. En ese 10%. Y definitivamente, 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 vas a tener resultados. Porque cumplas eso. Bueno, lo siguiente es algo que a mí también me pasó mucho al inicio. Cuando yo ingresé a esta negociación. ¿Ustedes creen que yo era el mejor llamando? El mejor presentando. El mejor cerrando. Cerro. Cerrando, sobre todo. Yo para el cierre me ponía hipernervioso. De los pasos del plan de acción, el tercero, que es el cierre, era el que más me costaba a mí. Pero igual, pude empezar a hacer cierres. Pude empezar a hacer afiliaciones. Porque me apoyaban. Y trabajando en equipo, uno logra muchas cosas. El equipo te apalanca, cuenta historias, muestran resultados. Y empecé a entrar un equipo interesante. Ahora, yo empecé a entrar en terror cuando la gente en mi equipo venía y me preguntaban, mi hija, ¿y cómo aprendo a cerrar? ¿Cómo mi chile ve que iba a enseñar de ir a cerrar si yo no se había cerrado? ¿Se dan cuenta? Y entendí algo. Que existe un sistema educativo que te permite apalancarte de personas de éxito para que tú, aunque tal vez no tengas habilidades ni liderazgo, puedas construir un negocio sólido. Y eso me encantó. Y ahí me enamoré, sí. Y me enamoré de las redes de Mercado. Porque la persona me decía, mi hija, ¿y cómo puedo aprender a cerrar? Escúchate este audio, hablando como dice historias de Mercado. ¿Y cómo puedo aprender a hacer llamadas, invitaciones efectivas de Cristian Núñez? Aunque no sabías que el Juan me sentí mucho. Ya estaba el audio, ¿verdad? Pero se dan cuenta, me daba una herramienta de alguien que ya sabía hacerlo. Había un audio seguimiento, de Moni Farracho, también buenísimo. Y se lo da a la gente para que aprenda a hacer seguimiento, porque yo no sabía ni cómo hacerlo. Pero le daba el disco, y adivinen, esa persona se capacitaba con una persona que era 10 estrellas a la compañía. Y así que como yo empecé a construir mi negocio, entonces, a falta de habilidades, inmerso. Por eso es que los eventos son tan importantes. Los eventos son extremadamente importantes. Yo cuando ingresé a Suri, llegué a un evento. Es más, yo ingresé por emoción, pero todavía no estaba nada convencido. Porque mi familia me trató de pinchar el lobo. ¿Alguien le ha gustado eso? Y aquí has entrado, que esto no te va a funcionar, que esto es el otro. Pero yo ya me había firmado. Entonces, vine a un evento, porque me había comprometido a ir a un evento, y ese día escuché historias de éxito, entendí cómo se podía hacer para tener verdaderos resultados, y me di cuenta que era algo real. Y empecé a aprender muchísimo de gente que ya le iba muy bien en el negocio. Por eso yo quiero recomendarte que tú aprendas a utilizar los eventos a tu favor. Y que aprendas a apalancarte a ti, y a tu equipo, y a todas las personas que vayan conociendo a Suri, de la gente que ya tiene los mejores resultados. Ahí me dijeron, nunca te puedes perder un solo evento. Y ese día yo tomé la decisión de nunca perder un solo evento. Es más, cuando yo entré a Suri tenía menos de 20 años. Entonces, a veces uno en la noche es, ¿sales o no? A veces, ¿no? Y yo a veces llegaba a la capacitación, que era sábado en la mañana, llegaba de boleto, pero llegaba. Estaba ahí, listo, paraba en la puerta entregando audios a mis nuevos socios. Yo me comprometí en llevar a la mayor cantidad de personas a los eventos. Y en un momento, la mayor cantidad de gente que había en los eventos eran de mi equipo. Y simplemente a partir de ese momento me di cuenta que ya tenía un negocio mucho más sólido. El crecimiento de tu negocio se puede medir en cantidad de presentaciones, cierres, firmas. Pero la solidez de tu negocio y de tu cheque se mide en eventos y en educación. Definitivamente. Esta persona que ustedes ven acá, Juan Fernando Mendoza, es el rubí de la compañía. Tiene unos resultados tremendos. Ha alcanzado el club de los 3 millones de dólares. Imagínense eso. ¿Cuánto es el suyo? ¿Casi 10 millones? Solamente en SWIFT. ¿Algo nos puede enseñar? No solamente algo. Estoy diciendo, estoy seguro. Mucha gente que vaya a ese evento realmente va a empezar a entender cosas que van a cambiar su negocio a 180 grados. Y no es suficiente que vayas tú, sino que vayas con muchas personas. Pongo esta diapositiva aprovechando el momento para contarte que hoy es el último día para aprovechar la oferta que hay de entradas para el evento. Si no me equivoco, son 10 entradas al precio de 40. Si compras 10. Porque después va a subir a 50. Así que aprovechen ahí para pagar en efectivo y con tarjeta también. Tal vez alguien vino sin efectivo y yo también ahorita con tarjeta voy a comprar por lo menos 40 entradas. Y bueno, listo. Aprovechen este evento. Definitivamente aprendan la importancia de que después de un evento tu negocio puede cambiar 180 grados. 180 grados. Claro, también esto lo vas a sentir a la semana, a las dos semanas. Pero definitivamente empiezan a pasar cosas distintas. La gente empieza a tomarse este negocio de una manera mucho más profesional. Hay muchas personas que se toman su vida como que la ligera. Dicen, sí, ¿qué vamos a hacer? Y después por aquí, por allá. ¿Cómo están? ¿Sí están? ¿Conocen gente así? Pero cuando uno entiende cómo funciona este negocio, uno entiende el poder de la industria y uno ve los tremendos resultados, uno y el equipo se cierra. Eso es fundamental para empezar a construir grandes equipos en este negocio. Así que, pues ya lo tenemos muy claro. Y bueno, ahorita voy a hablar algo un poquito crudo y duro, pero que es la verdad. Y que siento que en realidad te lo tengo que compartir porque es importante que lo entiendas. Eso para mí fue un quiebre en mi negocio. Fue un quiebre en mis resultados. Cuando yo empecé a leer, a capacitarme mucho, me empecé a emocionar. Pues porque leer de crecimiento personal, de finanzas, de liderazgo, es muy bonito, ¿sí? Es muy entretenido. Yo no empiezo a aprender muchas cosas, pero yo me doy cuenta de algo. Y es que en realidad mucha gente dice, oh, yo soy apasionado al crecimiento personal. Pero constantemente se están preparando para algo que nunca hacen. Sí, que tengo que prepararme para recién empezar a hacer presentaciones mejores. Es que tengo que prepararme para hacer un mejor día. Es que tengo que prepararme para hacer esto mejor. Y bueno, se preparan, se sobreeducan y en verdad empiezan a tratar la sinergia como si fuera un club de educación. Pero no, ¿estoy qué es? Es un negocio. Y en un negocio para que funcione, ¿qué tiene que suceder? ¿Ah? Tienen que haber resultados. Tienes que estar generando ingresos porque es un negocio. A menos que simplemente seas consumidor de los excelentes productos. Pero si estás ingresado a su y también como negocio, pues es un negocio. Tienes que hacer que ese negocio funcione. Y eso va para muchas personas que se capacitan, se leen todos los libros, se compran toda la mesa que está atrás, se lo recontra y estudian y casi no le ponen ritmo de trabajo al negocio. Casi no hacen nada. Yo me he dado cuenta que el crecimiento personal sin resultados no existe. No existe. Para que haya crecimiento personal, tiene que haber carácter. Para que haya crecimiento personal, tiene que haber resultados. Hace poco leí una frase. ¿De qué te sirve tener conocimiento si no hay carácter? ¿A qué voy? Cuando tú compruebas que sabes algo, es cuando lo aplicas, no cuando lo sabes. Es cuando lo aplicas. Muchas personas se capacitan en términos de comunicación, hacer presentaciones, entender realmente los productos. Cuando no los consumen, no toman acción, no están haciendo lo que hay que hacer. Porque realmente uno aprende cuando uno está en las canchas. Ahí es cuando uno realmente empieza a aprender. Como dicen, los líderes se forman en la adversidad. Yo empecé a leer libros y me di cuenta que ya tenía 6 y 7 meses, estaba estancado en los resultados. Porque yo había alcanzado el rango de una estrella y para colmo la había perdido. Se había bajado. Dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? Y yo siempre me he capacitado muchísimo. Nunca me he perdido en el uso de la venta, pero yo me di cuenta que algo faltaba. Que nunca iba yo a crecer. Si es que realmente no lo demostraba en resultados. Así que tripliqué mi acción. Le empecé a meter mucho más acción y ahí en realidad las cosas se empezaron a dar. Así que si el día de mañana tú vas a hacer un tremendo ejemplo, un ejemplo de superación, un ejemplo de resultados, un líder en suyo, un rango alto, vas a estar acá en tarima compartiendo tu experiencia, va a ser porque todo lo que aprendiste le pusiste acción, desarrollaste ese carácter y lo convertiste en resultados. Y ahí recién vas a poder decir, tuve crecimiento personal. No, a mí me encanta subir por el crecimiento personal, pero ¿acaso estás creciendo como persona? No, sí, porque he aprendido esto, pero ¿realmente lo estás viviendo? ¿Realmente ha cambiado en algo tu vida en cualquier ámbito? ¿O simplemente haces llamar al crecimiento personal de sentirse bonito porque lees cosas bonitas y frases bonitas y después las compartes en tus redes sociales? Y hay gente que se mete a miles de cursos. Seminarios, crecimiento personal, de visión, de finanzas, de emprendimiento. Les encanta esa vaina, pero no hacen nada. O algunos que por miedo a tomar acción, terminan volviéndose esos capacitadores. Yo conozco muchas personas que son buenos coach, porque lo hacen muy bien, pero hay otros que solamente se meten a ser coach porque tienen miedo a tomar acción y solamente les gusta hablar, pero nada de crecimiento personal. ¿Me entienden el punto? La acción, romper tus miedos, desarrollar carácter, es lo que te va a dar resultados y eso para mí recién significa crecimiento personal. Así que, así de sencillo. ¿A cuál es el 10%? Tranquilos, va a pasar miles de cosas. La gente va a entrar, va a salir, van a ver personas que hablen bien, van a ver personas que hablen mal, van a ver días buenos, van a ver días malos. Te vas a matar de risa. Pero van a empezar a llegar los resultados cuando tú seas constante en el tiempo. Yo tenía días, por ejemplo, que me comprometo a hacer cosas en el negocio de presentaciones y sale todo mal, todo mal. Solo fue una emergencia, tengo que recoger algo que estaba por mandar a hacer, me llevo a dar una presentación, se caen tres firmas, hay demasiado tráfico. Y me dicen, ¿qué pasó hoy día? Pero todo está confabulando para que me vaya mal. Y me frustro, pues. Y digo, pero ¿qué está pasando? Y a veces uno solamente por lo que pasó ese día piensa que siempre le va a ir mal. Y al día siguiente, o a los dos días, o a los tres días, pasan cosas increíbles en el negocio. Empieza a entrar gente influyente, los productos empiezan a recondar mucho más rápido, el equipo se empieza a multiplicar, la gente empieza a asistir a los eventos, y tú dices, ¡guau, excelente, listo! Incluso hasta te sobremocionas. Eso no tienes que entender tan bien, tampoco tienes por qué emocionarte si un día todo sale bien, tampoco. ¿No? Ya cuando hay un día es un rubieto de organización, ¡ya, a celebrar! ¿No? Pero igual todo es un proceso. ¿Se dan cuenta? Es por eso también hay que tener inteligencia emocional. Pues saber que hay cosas que van a pasar, y saber que hay cosas que van a pasar. Pero los días difíciles también son los que más te van a enseñar. Por eso cuando algo duro te pase, siempre en la noche, o en algún momento, reflexiona y dices, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Cómo puedo mejorar yo? Y ahí es cuando realmente empiezas a tener ese crecimiento personal. Ahorita vamos a hablar de unas cositas más antes de terminar esta capacitación. Pero yo quiero compartirte también que hoy día SWIFT, en este mes, bueno y probablemente en lo que resta del año también, está empezando a generar unas promociones buenísimas. Buenísimas para nuestro negocio, para la gente empezar a hacer el negocio de una manera mucho más sencilla y alcanzar resultados más rápidos. Y quiero compartirles alguna de ellas. Por ejemplo, la compañía está premiando muchísimo más la oportunidad de tener consumidores directos. Y tienes el chance de ganar hasta un 30% de tus consumidores. Incluso si llegas a 500 puntos mensuales en consumidores, tienes tu estatus de autoconsumo activo sin tener que comprar ningún solo producto. Buenísimo. Y hay bastantes personas que lo están logrando. Y si tú generas un volumen de consumidores entre 250 y 499, 25%. Conozco varias personas que ya están en 25% y los felicito. Y entre 1 y 2, 4, 9, pues el volumen de consumidores normal es el de 20%. Eso está muy bueno. A mí lo que me encanta sobre todo es la oportunidad de que tú tengas tu Z-SIM automático. Y que solamente por un volumen de consumidores tú tienes tu negocio activo, cobrando y generando. Ahora, la compañía ha lanzado, lo que pena que se ve un poquito chancado. Pero la compañía ha bajado la valla para los mejores bonos que son los viajes. Tienes la oportunidad de calificar a la sienta que hay en Miliraco, que va a ser en Inspire. Ahorita ya pronto la compañía va a develar dónde va a ser. Pero por ejemplo, si tú alcanzas el rango de 3 estrellas por 3 periodos separados, calificas a la academia. Si tú eres rango de 3 estrellas o menor, o sea, nunca has alcanzado el rango de 4 estrellas, apenas llegues al rango de 4 estrellas, apenas lo toques, ya estás en la academia de Miliraco. Y si eres 4 y logras 5 estrellas, igualito, una sola vez, ya estás. Y si eres 5 estrellas y logras, así también, las 6, ya estás en la siguiente academia de Miliraco. Ahora, ¿qué te incluye eso? Solamente te incluye la estadía, más no el tiquete a él. Y para el que quiera ganarse la calificación completa, tienes la oportunidad de hacer 4 estrellas, que es a una vez, ya sabes que te ganaste en estadía, y si lo repites el siguiente mes, ya no te preocupas de nada. Te puedes olvidar tu clientela en tu casa, y te vas a un viaje todo pagado por la compañía, a un lugar exótico y a disfrutar de la playa del mundo, y para cuál va a aprender del rango. Y también, si es que en tu segunda academia ya fuiste a una, simplemente hay que mantener el rango de 5 estrellas, y si es tu tercera academia, el rango de 6 estrellas 2 veces, y cuartas academias a más, 6 estrellas 2 veces. La compañía está aprendiendo mucho más sencillo que el viaje de siempre, es un destino increíble, las academias de Miliraco, donde se junta la gente, los líderes de mayores ingresos de todo el mundo, y siempre en cada academia se hace un lanzamiento de algo nuevo en la compañía. Tú tienes la oportunidad de vivir mucho más de cerca estos lanzamientos, estas noticias, pero sobre todo también, tener la oportunidad de relacionarte con la gente, que más factura, que más impacta, que son tremendas personas que constantemente te ayudan, te enseñan, y hacen grandes amigos también de manera internacional. Aparte también unos días en la playita, relajado, vacaciones forzosas, pues aquí ya se falta. Listo. Y para terminar el tema, la penúltima, es que la compañía ahora también está lanzando unas promociones, pero espectaculares para las personas que son constantes con sus compras, para los reconsumos, tanto para socios como para nuestros clientes. Por lo tanto, tú también le puedes compartir esto a tus clientes, a tus socios, a tus consumidores. Cuando compran el primer mes, les dan 10 dólares de lealtad, en puntos de lealtad. O sea, por ejemplo, si alguien compra 100 dólares, te van a 10 puntos de lealtad, que se van acumulando. El segundo mes consecutivo te dan 12.5, o sea, serían 12.5 dólares. El tercer, al quinto mes, o sea, el tercero, el cuarto y el quinto, te dan el 15%. O sea, si es una compra de 100, te dan 15 dólares, 15 dólares, 15 dólares. Y el sexto mes, a partir del sexto mes en adelante, es 20%. O sea, en tu sexto mes, literalmente, con esos puntos de lealtad, que se vengan acumulando 80 puntos de lealtad, tendrías, para comprarte, por ejemplo, una chip grande. Y a partir del sexto mes, que estás con el 20% de puntos de lealtad, cada cinco meses, tienes 100 dólares en productos gratis. Está buenísimo. Tanto para nosotros, como para los consumidores. Eso de ahí, está muy bueno. Y ahora último, también para contarles, se lanzó esta tremenda promoción para las personas que más hagan en temas de top and roll, o sea, más firmes socios o consumidores, del 29 de enero al 11 de febrero, pero se ha extendido hasta fin de mes, para que lo tengan muy claro. Eso está muy bueno para que las personas, también, que ustedes están levantando, tengan la oportunidad de qué? De tener un espacio privado con el dueño fundador de la compañía, el señor Bill Farley, que va a estar muy pronto aquí en Perú. Así que no te lo pierdas. Y hay varias personas que he visto que han generado bastante volumen, pero como esto se ha extendido 15 días más, va a estar súper brillado. Y eso es a nivel nacional. Hay mucha gente en diferentes ciudades, también, que lo está aprovechando. Y bueno, como vamos de tiempo, súper bien. Listo. Ya para ir terminando esta capacitación, quería más o menos que esta capacitación contenga un poquito de cada cosa. Primero que entendamos que esto es una mentalidad. Ahora, ¿tú crees que todos los días vas a estar motivado? No. Pues a veces no nos autoexijamos demasiado, también. Hay días que yo no estoy motivado. Es más, hay días que pasan ciertas cosas personales, ciertas cosas que a veces uno no se siente bien, o tal vez estás enfermo, o algo pasó. Pero igual, realmente lo que da resultados en este negocio es la constancia. Hace muy poco, hace muy poco que estuve un poco mal de salud. Me sentía un poco cansado, estaba enfermo. Y simplemente no tenía ganas para nada de hacer nada. Además, para todo me voy a tener unos problemas familiares, unas discusiones. Así que, ¿ustedes creen que me moría de ganas de salir a hacer el negocio y transmitir la energía a todo el mundo? No, no. Pero me acordé de algo, y es que los líderes se forman en la adversidad. Porque claro, cuando está todo bonito, todo está bonito. Pero acuérdate de esta frase, para el momento en que menos te provoque hacer las cosas. Porque la gente de mayores resultados, es la que hace las cosas que se tienen que hacer, cuando todos los demás dejan de hacerlo. Tenlo muy, muy claro. Este negocio se trata de un sacrificio temporal para un beneficio permanente. Yo nunca me voy a olvidar de eso cuando arranqué en el negocio y empecé a entender que tienes que hacer lo que pocos hacen para vivir luego como pocos viven. La ley del precio. De alguna manera hay que pagar el precio. Ahora, te cuento que tú vas a tener tu propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio reto personal. Por ejemplo, ¿qué reto tenía yo? Era tímido, no conocía a muchas personas, tenía 18 años, la gente no me tomaba en serio. Yo nunca había hecho negocios. No era como mi pata chicha, por ejemplo. Yo nunca había hecho negocios. La gente no confiaba en mí. Yo le presentaba el negocio y me decía, ay, mi gente, ¿tú no has hecho un negocio? Estás aquí, ni siquiera entiendes cómo funciona así. O algunos tíos me decían, ay, hijito, ¿me gusta tu proyectito? Sigue adelante. La gente no me tomaba en serio. Pues a veces el tema de la credibilidad, el tema de la seguridad se va formando con el tiempo. Por eso no nos tenemos que comparar. Hay otras personas que tal vez ya llegan a subir con un nivel de influencia. Quieren ser muchísimo más rápido y recomiendan. Así como el dueño de una empresa o el que ha sido gerente o general de algo recomienda a todas las personas que confían en él, ¡Bum! Ya reconocieron como a 10 personas en su organización. Pues para el que tal vez tiene un nivel de influencia que tiene que ir construyéndolo o un nivel de credibilidad. Porque la gente a mí, ¿cómo me veía? Como el chivolo relajado, la universidad, pelo largo, zapatía de skate. Un negocio millonario, ¿no? No va muy bien, ¿no? Entonces hubieron ciertas cosas que yo tenía que ir cambiando. Entonces definitivamente tuve que pagar un precio. Pero hoy en día, esa historia de superación me permite compartir y enseñar a muchas personas, ¿sí o no? ¡Claro! Pues tú darte cuenta cuál es esa... esa... no esa debilidad, sino ese obstáculo que tú estás teniendo en tu vida. No sé, tienes poco tiempo, tal vez conoces poca gente, tal vez son tus habilidades, tal vez son que tienes muchas responsabilidades que hacer a la par, o te está costando sencillamente hacer esto, o tal vez tienes que atender a algún familiar, o algún tema de salud, o algo que tú en tu mente dices, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Si no fuera por esto, ¿qué sería más rápido? Esa es la manera más fácil de explicar las cosas. Pero déjame contarte que esa es tu historia potencial. Cuando tú superes ese reto que te está tocando, es realmente cuando van a llegar los resultados. Y vas a tener una tremenda historia. Por ejemplo, yo conozco gente que ingresó a Street y trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y algunos de ustedes dicen, ¡Ay, no sé cómo tiene! Es que con la costa me alcanza para ir al baño. Para ver a mis hijos, para hacerlo. O personas que tienen como 3, 4 hijos. Dicen, ¡Ay, no, es que tengo demasiados hijos! Tengo este negocio y trabajo, y aparte enseño, y que esto es de loco, y mi esposo no me apoya. ¿No? Pero al final eso va a ser una tremenda historia de éxito. Y tú tienes que encontrar la manera de construirlo. Y ya para terminar, quiero compartirte algo muy gracioso, pero que también, cuando yo me di cuenta, me resultó muy alentador. Y es que en realidad, ¿qué me pasaba a mí al inicio? Yo era tan, digamos, monse, en temas de habilidades básicas, la cierre, la representación, todo eso me costaba bastante. Pero yo siempre estaba ahí con el equipo, siempre he sido constante, comprometido, me he estado buscando y todo el tema. Mucha gente del equipo me pedía apoyo. Y yo iba a las presentaciones, pues, apoyada. ¿No? Pero definitivamente, a la hora de la hora, pues la gente, yo veía la cara de las personas. Yo les ayudaba con la presentación, me veía con una cara de, pero esta presentación, estoy muy perdiendo. ¿No? ¿Y qué logré? ¿Qué logré con eso? Yo ahora que me pongo a analizar, la gente habría pensado, y sabes qué, si mi hija le está apostando a presentar, pero aún así tiene ese rango, yo también lo puedo hacer. ¿Me cuento? Es más, muchas veces pasa en este negocio que cuando uno tiene la habilidad, uno lo hace todo. Porque te frustras, porque la gente de tu equipo todavía no crece, todavía no llaman como llamas tú, no tienen la misma habilidad de cierre, influencia que tú, y te vuelves mamada allí, y haces todo. Cierras por ellos, llamas por ellos, dan seguimiento, haces tú todo. Y en un momento, ¿qué va a pasar? Que no te das abasto. Y la gente nunca va a hacer las cosas por ellos mismos, porque es más fácil llamarte a ti y decir, apóyame. ¿Ustedes creen que yo podía hacer eso? Nada, pues. A nadie le podía ayudar con el ejemplo, pues porque de alguna manera la habilidad todavía no la tenía desarrollada. Entonces yo aprendí a formar equipos por el contraejemplo. Le enseñaba a la gente qué no hacer y la gente decía, oye, ¿sabes qué? En verdad, mejor no le pido apoyo a mi jaín que voy a tratar de hacerlo solo. Y la gente se independizaba y empezaba a hacer el negocio solo. Y eso está buenísimo, ¿no? Buenísimo. En realidad, te das cuenta, en realidad, muchas veces nosotros le ponemos excusas al negocio, pero al final, tu debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza. Acuérdate de eso. Tu debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza. Aprende a utilizarlo. Esto es un negocio increíble, ¿verdad? Miles de miles de posibilidades. Y a mí me permitió empezar a tener un equipo que se duplicaba más rápido. Claro, yo siempre estuve ahí como estando. Siempre estuve comprometido con lo tanto del equipo como estaba, tratando de dar de cuenta que faltaba, siendo ejemplo, siempre. Porque al menos la gente no necesariamente se va a fijar en si estás haciendo bien las cosas o no las cosas. Pero la gente siempre va a ver cuál es tu actitud, si estás presente o no estás presente, si estás en las capacitaciones, si eres constante con lo que haces. Si realmente dices que estás en el negocio, el futuro, en la industria, en la compañía, el biólogo, pues también tienes que tener un ritmo que vaya de acuerdo a eso. Definitivamente, pues. Entonces, si yo simplemente cumplí esas cuantas cositas, el resultado igual va a llegar. El resultado igual va a llegar. Así que nada, para terminar, quiero compartirte que tengas la siguiente mentalidad y es que te prepares para ganar. Te prepares para los resultados. ¿Cómo te preparas? Enfócate en 10%, en lo que puedes controlar. Acuérdate cuáles son esas acciones, qué hábitos, presentar constantemente negocios, conocer gente, trabajar tu lista, estar comprometido en ser el ejemplo, tanto en educación como en acción, comprometete con tu ritmo y de esa manera en cuestión de tiempo. Solamente por probabilidades van a empezar a suceder cosas increíbles en este negocio porque hay mucho más por levantar, hay mucho por construir. La visión es muy grande, es muy grande. Estamos en pañales, apenas estamos en una, dos, tres ciudades acá. y construir necesitan líderes, necesitan personas que lleguen y empiecen a liderar mercados, formen equipos grandes, se cobran todos los bonos que muestra la compañía, alcanzan los rangos que todavía no se han alcanzado. Apenas estamos en dos países en Sudamérica. Y algún día abriremos Alemania, España, Europa, Rusia. Definitivamente. Pero mira, si justamente con Sudamérica puede ser multimillonario, pues primero hagámoslo y después ya vemos. Así que bueno, nada equipo, definitivamente fue un gusto haberles compartido esta información y lo único que me queda decirles es que hay que salir a comernos el mundo y meterle con todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.